Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no Y al chile yo hasta moriría por ti, pero dices que no No eres directa, neta, ya me estás cansando, sé concreta, por favor Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor ¿Qué me hiciste de mi cabeza? No sales y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no Como bebé caigo en puerro así redondita en tu trampa, amor Ya dime si tú me quieres, por favor He sufrido y me he pegado tanto por tu amor Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor ¿Qué me hiciste de mi cabeza? No sales y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz